Yo hace tres años que vivo aquí. ¿Cómo es vivir por acá? Como en todo barrio, como te comenté, en todos los lados hay inseguridad. En todo lado donde vayas te vas a encontrar con, qué sé yo, no sé, inseguridad, droga, tiros, todo eso. ¿Hay tiros por esta zona? Ya te dije, como en todos los barrios, en todos los barrios donde vos vayas te vas a encontrar con tiros e inseguridad. ¿Hay inseguridad en esta parte? Sí, seguro. No te olvides que estamos en la alberge. Y como en todas partes, insisto que hay inseguridad. ¿Conocí a los vecinos de aquí que aparentemente tuvieron un problema? Y el trato normal de hola y chao, el poco rato que uno está, porque uno trabaja todo el día, pero el poco rato que está, hola y chao, nada más. Ese no, nada más que eso, no. Otra cosa, no. O sea, vecino, vecino, o amigo, o amigo, ¿no? Con eso. ¿Le genera temor el hecho de saber que en algún momento del día se puede recibir un disparo? Sí, como a todos. Justamente uno en el día anda trabajando, pero bueno, yo tengo sobrinos, tengo mis niños que andan acá y bueno, uno tiene miedo. Por eso.